Muy buenos días a todos, soy Mirza y bienvenidos a Pokémon Live Platinum News Vlog Episodio Número 7 chicos. Y bueno continuamos aquí en Pueblo Pantano, que ya tenemos, bueno ya tengo reestructurado el equipo, ¿vale? Fue difícil la decisión pero acabé eligiendo a Gyarados después de la muerte de nuestro queridísimo Blitzler y bueno, de momento no tiene una mierda, tiene esas picaduras y placajes, pero bueno, es lo que hay, no he podido hacer otra cosa. Así que nada, aquí podemos capturar, ¿vale? De hecho voy a poner el primero a, voy a dejar primero a Charmilio y vamos a pelear con todo el pantano. Entrenar el pantano es genial. ¿Ve? ¿Por qué tenía que dejar yo a Charmilio? Ya de un aqua no muere, aquí. Ah bueno, también es que está lloviendo, claro, no muere de un aqua porque está lloviendo. Voy a sacar a Pinsir. Saco a Pinsir evidentemente y que haga agarre. No, sonífero no, perro. Por cierto, Pinsir aprendió ayer, parmeando aprendió desquite. Me sorprende, me parece, me parece un buen ataque, pero me sorprende que lo, que un Pinsir aprenda desquite. Yo por mí encantado, en que lo aprenda. Yo no... Gracias, tijeras. Gracias, ¿eh? Por despertarte rápido. Cragón. Estamos con Charmilio. Venga, continúa lloviendo. Mofa. Es que... Venga, agua fuerte. Supongo que me falta práctica. Seguro que sí. Seguro que sí. Ultrabol. Qué pesado, de verdad. El creador del juego, vamos, con las ultrabolas. Vamos a luchar. Venga, vamos a luchar. Venga. Sé que te gusta. Otro con tres Pokémon. ¿En serio? ¿En serio me cuentas así? Venga, agua. Venga, se ha quemado. Bien, bien, bien. Se ha quemado. Eso está bien. Eso es bien. Se ha quemado así. Muy bien. Mátalo. Uy. Venga, agua. Evidente, ven. Venga, qué más me saca. Loon de nuevo. Venga, seguimos. Ya está. Paso. Eh, agua. Lo quema. No, polvo veneno. Hijo de... Hijo de Penélope. Hijo de Penélope. Muerto Gloom. Vale. Croagon. Vale. Ya está sacado. Este es como el de antes. Me voy a sacar otro Croagon. De hecho, me ha sacado lo mismo Pokémon que el de antes. Charmilion, tú con 40 PS llegas, ¿verdad? Dime que sí llegas con 40 PS. Por tu madre de tu alma, te lo pido. Vale. Sí. Sí, ha llegado. Bien, bien. Que no quiero perder Charmilion así porque sí. Por un envenenamiento tonto. Vale. Vale. Primer Pokémon de la ruta. Croagon. Ya lo hemos tenido así que este no... No nos vale. No nos vale. Tendrá que salir otro porque este no nos vale, hostia. Vale. Primer Pokémon. Croagon. Joder, qué pesado. Eres un pesadilla, ¿eh? Croagon. Así te lo digo. Ah, ¿tú lo quieres? Vale. Primer Pokémon de la ruta. Croagon. Oh, qué pesadilla. De verdad. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Vamos a ver qué nos toca. Algo debería salir. Uh, una Pokéball. ¿Eh? Un extra. Hombre. Está aquí para hacer golpecabeza, desde luego. Vale. Primer Pokémon de la ruta. Croagon. Voy a hacer golpecabeza. Vale. Mejor. Voy a intentar hacer golpecabeza. A ver qué sale. Quiero hacer golpecabeza. Así. Nada. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a cambiarnos de lado. Venga, no pasa nada, ¿eh? Seguimos. Venga. Por Dios, sal. Que salga algo. ¿Por qué sale Adam y sale el dibujo de... de Villarados? No, no lo entiendo. Venga, tío. ¿En serio? Golpecabeza, el último. Que va guay. Va. Porque no pasa nada. Y no me voy a estar aquí. Que me dio la cabeza. Vale. Tengo que apuntar que en Panther Town no he atrapado. ¿Vale? Me he atrapado porque ya tengo a Croagon. Bueno, ya he tenido a Croagon. Está muerto. Y no... Ruta 406. Que aquí creo que no hemos capturado. O sí o no. O... 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 Uff. Estaba perdido este maldito pantano. Pero capturé un Pokémon. Capturé un Pokémon fuerte. ¿Quieres verlo en Misa? Vale, veamos. Vale. Yo me he quedado otra. ¿Verdad, chulo? Un Gagli. Uff. Gagli. Espero que no llegues a tener un E-Gagli. Vale. Venga. Nos vemos. Ibi. Vamos con Adan. Ya está, Adan. Y este Ibi tiene que caer en brevas. Golpecabeza. Bien. Reprocede. Eso está bien. Golpecabeza. Ataque adentro. Ya estamos. Ya estamos. Golpecabeza. Estáis muerto este Ibi. Grande Adan. Tranquil. Tranquil. Ahora que le hago yo un Tranquil. No tengo un ataque tipo eléctrico que le hago yo a Tranquil. Es lo único que puedo hacerle. Nieve polvo. Pero es que... Malicioso. Se podría haber congelado, la verdad. Por mí que se hubiera congelado. Se congela. Se congela. Se congela tranquil. Se congela. No. Le ha batado un crítico. Eso está bien. Le ha batado un crítico. Eso está bien. Está... Divino. Alex. Seguimos. Seguimos porque no me va a hacer efecto... Nada de lo que me haga. Malicioso sí, pero... Venga, a ver. ¿Cuánto le quitamos? Una mierda, ¿no? Le quitamos una puta mierda. Golpecabeza. Venga, vamos con golpecabeza. ¿En serio lo falla? ¿En serio lo falla? ¿En serio lo falla? ¿Para qué rápido? ¡Adán! Me cago en tu tampa. Vale, voy con Marton. Que tiene el tipo tierra ya. Ya lo ha ganado el tipo tierra. Así que... Eh... Ya ha hecho. Ya lo he visto lo que ha hecho. Vamos con guapetón. Lodo. Ya está. Fuera. Coño. Qué complicado lo hago. ¿O es? El celebrador Diamond fuera. Bonita victoria. Gracias Diamond. Gracias. Parece que eres más fuerte que yo. Bueno, la segunda medalla me espera. Adiós. Adiós. Guapetón. No. ¿Tú qué? Ah... Va a ti. Uh... Combate muy, muy serio. Ahí. Coño. Es más ojo. Creo que tú. Vale. Charmeleon va a ser en breve un Charizard. Esto... Tenerlo ya claro. Porque es que va a ser un Charizard en breve. Le doy como mucho un capítulo más para él. Porque es que... Sátila. 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 Ay. Fácil. La verdad. Quiero que Hierados aprenda algún ataque ya en condiciones. Las cosas como son. Porque es que tiene una mierda de ataque. Martón. Vale. Lo podrías haber matado a Martón. Vamos. También es nivel 28. Me saca 3 niveles. Evidentemente no lo iba a matar con un pizulca de agua. Pero bueno. Venga. Vamos con tijeras. Y tijeras... De 2 agarres. Lo tiene que matar. Ahí está. Mira. Casi de 1. Pinta. Vale. No me quita esa puta mierda. Agarre de nuevo. Y ese dragón muerto. Vale. 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 Así vamos bien, chicos. ¿Veis? Así sí. Bueno. Quería imitarlo por abajo, pero no he podido. Me cago en la puta. Vale. Es el último entrenador del pantano. ¿Vale? Es el último. Acqua. Este ya... No, 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 no. Vale. Este ya tiene el tipo tierra ganado, ¿no? Creo que sí que tiene el tipo tierra ganado ya. Doble patada. En serio. Esto se va por culo, Ligorina. Ojo apilada. Ahí está, ¿veis? Vale. No es excesivo. Bailiff. Vale. Vale. Vale, Bailiff. Vale. No te vayas a envenenar, Bailiff. Vale. ¡Mátalo! Me cago en tu estampa. Me cago en tu estampa, Bailiff. Vale. Venga. Por fin. Roselia. Voy con Adán. Venga, Adán. Vamos. ¡Oh! Dios mío, qué trabajito más grande. Nieve folgo. Roselia es tipo planta puro o planta veneno. Paralizador. Roselia es un tocapel... Es del tipo tocapelosa. Mega gota. ¡No! ¡Mierda! Su puta madre, tío. Roselia. Dicho Roselia, vale. Me cago en mi puta calavera. . ¡Qué coraje! Me cago en mi puta. Escapes de los muertos. ¡Mierda! 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 Escapes de los muertos. Cada episodio voy a perder una, tío. Cada episodio voy a perder una. Es que tengo que sacar... A ver ahora. ¿Eso qué es? ¿Esmeralda City está haciendo? ¿What? Bien. Parece que Sheila encontró los orbes en el laboratorio botánico mientras nosotros pertenecibamos fuego en todo esto. ¿En serio? Vale, chicos. Lo que yo estoy seguro es que mañana hay gimnasios. Eso lo podéis tener más que claro. Y Pichu va a entrar al equipo, ¿eh? Ya lo digo. Hola, Mirza. Menos mal que estás aquí. La ciudad fue atacada por un montón de miembros del equipo Vaporos. Son muchísimos y para colmo el líder de gimnasio y profesor están atrapados en el laboratorio botánico. Como tú ocupaste el laboratorio, Rey y yo nos ocuparemos de los del exterior. Esto es un buen plan. Mirza, las únicas personas que pueden entrar en el laboratorio son los del equipo Vaporos. Así que toma un uniforme que robé. Póntelo. ¿En serio? Bueno, voy a ir a curarme, ¿vale? Yo también tengo un Gyarado, Rey. Vale, el Gyarado es de Rey, ¿no? Es que el Pichu este es una mierda. Las copas como son. No, no, es que tengo que dejarlo por cojones. Sí, sí, voy a sacar Pichu, evidentemente. Me parece a mí que este Nudlod, este Nudlod, eh, con vida, pasa complicado. Bueno, de hecho, a Pichu, a Pichu usamos el traje. Uy, qué guapo el traje, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, hostia. Ah, eres un miembro, pasa, pasa. Vale, nos camuflamos ahí como queremos. Vamos a darle a Pichu... ...el repartir experiencias aquí. ...que lo tenga y vaya subiendo el pobrecito mío de nivel. A 23 también. Está más o menos compensado con los demás, pero vamos. Ese Swaina... No me acordaba... En verdad, ha sido culpa mía... ...el que muera... ...el que haya muerto Swaina, porque... ...no me acordaba de que... ...de que Roselia tiene Megagotar y Swaina... ...a ver, sí que lo sabía que podía tener Megagotar, pero no me acordaba que Swaina era tipo tierra. Entonces... ...es lo que me ha jodido, simplemente. Pero bueno... ...ah... ...ha sido un fallo mío... ...literalmente. No... ...no hay más excusas. Tampoco me puedo excusar mucho, porque es lo que a mí me ha pasado mal. Tú, chico, dame tus Pokémon. Sí, hombre, claro. Te puedo dar los que están muertos en el PC. Si lo quieres... ...golva. ¡Verdad! Impresionar... ...no me hace retroceder... ...no retroceda... ...vale. ¿En serio? ¿Por disco, guantalo, Martín? ¡Masón! ¡Por... ¡Oh! ¡De verdad! ¡Verdad! ¡Mátalos! ¡Vale! 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 ¡Nivel 26, Martín! ¡Bien! ¡Santis! ¡Venga! ¡Seguimos con Santi! ¡Vale! ¡Nos baja el ataque! ¡No me importa porque vas por ataque especial! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Vamos a hacer... ...estos dos... ...y los dejamos por aquí! ¿Vale? ¡Vamos a hacer estos dos y nos vamos a curar y los dejamos ya por aquí! ¡Bien! 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 ¡Me gusta tu rollo! ¡Aunque estamos a 30 PS de vida! ¡No quiero perder ninguna más hoy! ¡Gracias! ¡Gracias, Martín! ¡Gracias! ¡Santis! ¡Vaya a cambiar! ¡Vamos, Baylip! ¡Ve! ¡No! ¡Iba a sacar a Baylip y le he dado sin querer más para abajo de la cuenta y se me ha salido! ¡No pasa nada! ¡Venga, Santi! ¡Al hoyo! ¡Venga! ¡Dí que sí! ¡Venga, fuera! ¡Este pichu! ¿Qué pasa? ¿Que no lo atuviste de nivel hoy o qué? ¡Ey, joder! ¡Tú! ¡Tú me derretaste en Central City! O puede ser, seguramente Si es que estoy muy pesado ¡Driflum! ¡Driflum! ¡Ojo con Driflum! ¡Impresionar! ¡Mata a los hombres! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Sandil de nuevo! ¡Qué pesado de verdad los sandil estos! ¡Vinzolas de agua! ¡Bueno, evidentemente! ¡En serio, pichu! ¡No va a subir de nivel si quiera! ¡Y yo entro! ¡Oh, tía! Vale, hacemos el último aquí, ¿vale? Lo dejamos aquí Un rebelde No, no sé qué ha dicho Un rebelde, no sé qué Dos Pokémon Burloid ¡Ostras! Burloid Este hay que cambiar, ¿eh? Vamos con tijeras Es que de Hieradon me fío yo menos dos Porque es que Tiene una puta mierda De Hieradon, la verdad Tiene placaje Y salpicadura Un Hieradon con salpicadura Poco voy a hacer ¡Dale, crítico! ¡Dale, un crítico! ¡Por Dios! ¡Venga, muerto! ¡Se acabó! 99, 99 Bien, pichu sube Al 24 A ver si evoluciona No Marto me está ya jodido de vida Marto, vamos a dejarlo ahí Y lo dejamos para curarlo Pichu, dime Que vas a evolucionar a Pikachu Venga, vamos a afilar Ahí ya Esto es brillante Pichu, ¿evolucionas? ¿Evolucionas? No, evolucionas Bueno, vale, chicos Lo dejamos por aquí Llego peleado contra este último Madre mía Otra vida menos Otro Pokémon menos Que lo de los Pokémon es de menos Lo importante son las vidas Queda muchísimo juego Estamos de camino a la segunda medalla Simplemente Y tenemos que tener 16 medallas Más los Dos altos mandos Madre mía Madre mía Chicos, la que se nos viene encima 13 vidas Y esto No pinta nada bien Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Darle a like Comentad lo que queráis Suscribir al canal Si no lo estáis Y nos vemos mañana Con más Pokémon Es Contra Mañana toca gimnasio Si o si Mañana toca gimnasio Así que nada Como he dicho Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos mañana Con un nuevo capítulo de Pokémon Light Platinum Nudo Chicos, un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!